voy a morir hola uoh a a por qué va a ser corto no se si tengo que darle a héroe al caballo que me hiciera el caballo vale hay que darle al caballo yo te voy a matar y no te va a gustar un poquito he vuelto aquí vale es hora de poner en práctica todo lo que ha aprendido en esta mazmorra que ahora me pienso no ha sido nada vale con cuidado vamos a ir con cuidado vale con cuidado con cuidado bien te di ahí vamos a ir con cuidado tío con cuidado con cuidado vale mierda mierda wow 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 me he librado de esa de chiripa de chiripa tío mira le queda poco concéntrate concéntrate tío uff no se como no doy gracias a las diosas a mi culo y a mis manos bueno a mis manos no de que tengo otra vida doy gracias porque si porque si me hubiese salido el game over hubiera dejado el vídeo ahí porque me habría cabreado de una manera de una manera bestia uff si me hubiera cabreado me habría cabreado muchísimo pero muchísimo pero ya no ya no ya no venga hombre venga ven pa'ca no viene o que cobarde combarde eres como ahora eres uno normal tío sin tu caballo eres como uno de los que me he enfrentado ya tío au no me dan miedo te dan test toques lo sabes no ah verdad au me matara no no voy a permitir que me mate no lo pienso permitir osea si tu crees que me vas a matar au estás muy equivocado vale 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 sal 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 pero ah vida.exe vas a morir 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 solo te queda un toque vas a morir de una forma muy muy épica ay casi chispo te mato que te mato he dicho que te mueras es que me mata el aviante vale vale vamos a hacer esto con cuidado que si no la lio no quiero liarla de verdad ayy venga 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 es que es que no quiero que se me aleje porque si se me aleja sale de la pantalla y no veo sus ataques pero los en en como Vale, ya he vuelto La cámara pues se me apagó Antes de que me matase Y cuando Y cuando me mató y me salió Game Over Mi opción fue básicamente esta O sea, me quedé mirando la pantalla Así, empanado Diciendo ¿Cómo podéis ser tan gilipollas? Es gracioso para vosotros Pero para mí No es tan gracioso La verdad es que no Porque volver desde el principio Y volver a andar por aquí He muerto una vez viniendo para acá Así que Te vas a enterar Te vas a enterar porque me has tocado los nakazones Y tu caballo también Pero bueno, tu caballo es un imbécil Claro, porque es como tú Un imbécil Au ¿Vas a matar a mí o qué? ¿Eh, payaso? Ven para acá Le voy a dar lo tuyo Lo tuyo malo Nada bonito Nada bonito Todo malo para ti Te voy a matar Ven para acá Ven para acá Gracioso Esta vez no vas a poder contra mí Esta vez no vas a poder contra mí Vamos, esta vez te vas a quedar Es que todos los jefes Me van a dar por culo Todos me van a dar por culo Cuando yo pensaba Que este lo tenía dominado Ya Es un puto Dío de hierro normal y corriente No puedo usar la vida Me cago en Y si uso la hada ¿Qué pasa, tío? Voy a morir Y no quiero morir Ven para acá Ven para acá Gracioso No olvides hacer semi-state No voy a hacer un semi-state Lo prometido Lo prometido Me he comido todo el camino de vuelta Por no haber hecho un semi-state Y no pienso hacerlo Intentar jugar limpio Pero tú me tomas mucho en los cojones Tú y tu caballo Que ya no me gusta tu caballo Por muy azul que sea Me cago en todo Ven para acá Mira, ven para acá Mira que te cuesta Ven para acá Mira mi culo Mira, mira Pincha me en el culo Pincha me en el culo No No, 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 no Mira mi culo Mira, mira Uy, qué sexy Uy, qué sexy Ahora muere Mira mi culo Caca, caca En serio Ven para acá No vale Porque la vida Del caballo Ven para acá Mira, mira Uy, qué sexy Uy, qué sexy No vale Es que si sale de la pantalla Y si sale de la pantalla No veo sus ataques Tío No los veo Ah, mierda No los veo, tío No los veo Si te alejas No los veo Hijo de puta Mierda Venga Le he dado uno Uff Uff Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Mierda Ah, chaval Chaval ¿Por qué salto? ¿Por qué salto, imbécil? Ah, venga, concentración Cámara, no me fallo Tú tampoco Mierda 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 Ah 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 ¡Venga! Perdona que no hable, pero es que... Ese tío es más duro de lo que pensaba, tío. Mira que había enfrentado a alguien como él, pero el de antes, si lo atacaba se volvía loco. No estaba loco todo el rato. Ven para acá. Él ha jugado muchísimo. Le quedan dos toques. Estoy aquí. Por tercera vez. A tercera vez la vencida, dice. Veamos si es verdad. No tengo magia para un escudo. Tengo un cuadradito en cuarto o medio, no lo sé. Tengo todavía todas las vidas extra, así que... ¡Embécil! Serena, aterra iba a morir. Prefería morir aquí. Con estas dos vidas. Sí. O sea, la magia, me pongo un escudo... más que nada no por otra cosa venga ven a por mí maldito con esto de una vez de verdad que eso ya se ha hecho muy largo llevo ya 40 minutos en serio 40 minutos de grabación no puede ser no era por mí pero piensas o qué ya sí hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego venga, te voy a acabar con él ya mierda voy a acabar con él de una vez por todas ah, ¿por qué ha repuesto esta serie a la hora de votarlas? cuando hice la maldita votación ¿por qué? ¿en qué estaba yo pensando? ¿en morir y sufrir? maldita sea dos golpes, me quedan dos golpes me queda uno esto es decisivo, señora es tan gratificante matar al capullo que te ha matado ya tres veces en una mazmorra, en una isla perdida, en el quinto pino salgamos dos mil me mejora el ataque perfecto perfecto adiós voy a quitar ya los cascos porque es que ya no puedo más no puedo más no puedo más ah, ha sido un episodio subo yo pensaba que cuando me tiré por primera y dije, ah, esto está tirado, esto está tirado, esto lo pudo matar yo no, 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 no mucho por vosotros lo sepáis pero bueno hemos conseguido una cosa de magia nueva un ataque nuevo que desde hacia abajo hemos conseguido lo que sé que más cosas hemos conseguido una balsa rara estamos nuevo paso a otra mazmorra sufriendo como nuevo por el camino un montón pero bueno ya está vamos a dejar ya por hoy por favor no puedo más me da mucha raiva que la cámara se haya cortado ahora la voy a castigar la voy a meter en un baño de agua fría para que aprenda a no hacer metas putadas y ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos en tus redes sociales suscríbete al reino sagrado para demás vídeos senderos y vídeos locos como este no voy a utilizar el hashtag the adventure of violín allá abajo en twitter usando por favor por favor que sólo han comentado dos personas hoy y luego se siente eso la semana que viene en el momento